Los animales más temidos del mundo Número 1. El cocodrilo, sin duda el reptil más grande del mundo y el más peligroso, pues es el que suele matar a cientos de personas al año. A pesar de ello, debemos saber que sólo los cocodrilos más grandes de unos 2 metros y medio son realmente peligrosos para el ser humano. El cocodrilo del Nilo y los de agua salada son los más peligrosos y los que más matan personas. Número 2. El león africano es uno de los animales más peligrosos del mundo porque una vez que ataca, nuestras posibilidades de sobrevivir son realmente bajas. Igualmente, es una de las especies animales que más sufren el ataque de los humanos y se estima que, a lo largo de las dos últimas décadas, han sufrido un declive de entre el 30% y el 50% de su población, lo que los ha puesto en riesgo de desaparecer a medio y largo plazo. Actualmente, aunque no se tienen registros claros, alrededor de unas 250 personas mueren cada año por el león africano. Número 3. El tiburón blanco. Uno de los animales más peligrosos del planeta, ya que una simple mordedura puede matar a una persona. Normalmente se va después de morder, pero el daño ya está hecho. Normalmente los machos son de menor tamaño que las hembras, variando en los adultos entre 5 a 7 metros. Y aunque no suelen atacar a los humanos, un mordisco del tiburón blanco es casi letal para el ser humano. En los últimos años, se han detectado muchos ejemplares en las del Golfo de México, Costa Este, Norteamericana y el Pacífico. Número 4. Las serpientes. En general, cualquier especie de estas puede causar daños con sus mordeduras. Se estima que de entre 30.000 a 40.000 personas en el mundo mueren cada año por una mordedura de serpiente en minutos. Número 5. Los hipopótamos. Suelen encontrarse principalmente en África y causan más muertes humanas en este continente que en ningún otro. Aunque siempre pueden parecer como animales pacíficos, lo cierto es que son propensos a atacar y lo hacen con gran fiereza. Alrededor se estima que 500 ataques mortales hipopótamos hay cada año a persona. Número 6. El piojo es uno de los animales más pequeños. Y es que este pequeño parásito fue puntuado con 3.58 de 7 y obtuvo mayor nota en el asco, a pesar de lo inofensivo que resulta para la salud, a excepción de las molestias en el pelo. Sobre todo, causa mucho temor entre los menores. Número 7. Los ratones. Pueden ser portadores de agentes patógenos, por lo que propagan enfermedades y contaminan los alimentos. Están entre los animales más temidos en general y quienes les tienen especial pavor padecen de musofobia. Número 8. El gusano quemador. El entrar en contacto con este animal causa mucha irritación en la piel, ya que sus pelitos son venenosos. Número 9. La llamada anguila eléctrica emite descargas eléctricas que provocan la contracción de los músculos de sus víctimas, paralizándolas. Así puede acercarse y comérselas de un solo bocado. Y finalmente, el número 10. El lobo. Un animal protagonista de muchísimos cuentos. Y es que a algunas personas no les gustan los lobos porque estos animales se comen animales domésticos como ganado y en general atacan para conseguir fuentes de comida y sobrevivir.